Música Y muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo menú Para GTA V Online en PC Que es completamente indetectable Si si indetectable Si las comillas y bueno antes de empezar A enseñaros todo el menú como se instala y demás Y todas las cosillas que trae Os voy a comentar una cosilla que ha pasado con el canal Vale como ya sabéis hace un tiempo Subí el mod menú Senhases craqueado Y bueno pues el creador al verlo Por tocar los huevos Básicamente me ha metido Una especie de aviso, un strike en el canal Y bueno Ha intentado cerrarme el canal pero no lo va a conseguir Porque básicamente Es solo un aviso Me han quitado el vídeo pero el menú craqueado Seguirá estando en la web vale Donde siempre, donde los mod menús de PS3 Y lo podéis descargar si tenéis la PS3 Pirata Y bueno básicamente Básicamente comentaros eso de que Bueno pues me ha metido una especie de aviso, un strike Pero que puedo seguir haciendo todo igual vale Y en una cuestión de horas y demás Por tener unos contactos Pues me van a quitar el strike Así que no hay ningún problema Eh bueno Con lo que os traigo en el vídeo de hoy Es un nuevo mod menú que se llama Shen menú Y bueno se abre con L1 R1 Y bueno os voy a poner una captura por aquí De como se instala Es bastante raro vale Es como una especie de instalador Que te descargas Es un buen menú de pago vale Y bueno Te descargas lo que es el instalador Y Y pones el directorio A la carpeta del GTA Y se te instala automáticamente El menú vale Simplemente inicias Sesión en el GTA y demás Y bueno pues Deciros que es completamente Indetectable Porque me he puesto nivel 120 He hablado con los administradores Bueno antes de nada Deciros de que Yo no me llevo Ningún euro No me llevo Nada por subir Estos menús vale Es algo que quiero dejar Bastante claro Yo lo subo porque me gusta Porque me parece interesante Para el canal Y que pega con el contenido del canal Y por eso básicamente Lo subo vale Me he puesto millones Me he puesto de todo vale Y no me han baneado vale Sobre todo los administradores Me han dicho Oye tío Podías enseñar Nuestro nuevo método Para poner 90 millones Del tirón Y que no seas baneado vale Lo he probado vale Me he empezado a comprar coches Un montón de cosas Hace un montón de horas vale He dejado como unas horas Entre lo que he puesto Todos los millones y demás Y entre El vídeo que estoy grabando ahora Y pues sigo jugando online En una sesión pública vale Como veis Pues estoy en una sesión Pública A ver si me lo puedo enseñar Si funciona esto De la cruce Ah vale Está aquí lo de los artículos frágiles Y no me deja Bajar para abajo Pero básicamente Ahora Estoy en una sesión Pública Y Bueno voy a enseñar Todo lo que trae vale Bueno antes de nada Deciros De que Yo lo estoy usando Con mando Y para poderlo usar Con mando Tenéis que darle al F8 Y una vez estéis en el F8 Tenéis Hostia Espérate que me baja aquí Lo del GTA Online Ahí F8 Y tenéis que darle Con las flechitas Yo no puedo Porque ya lo he cambiado Vale Yo ya no lo puedo usar Con el teclado Pero vais a settings Y en settings Hay un botón Hay un botón Que le da Si pone Control Options O algo así Y bueno pues ya lo puedes usar Con el mando La verdad es que está bastante chulo Se abre con L1R1 Y la verdad es que trae un montazo de cosas Y os lo voy a enseñar ahora Vale Bueno En self option Que tenemos Pues Lo típico Protecciones Hay poquitas protecciones Pero está bastante bien Y para mi Es el mejor mod menú Que hay ahora mismo A día de hoy En GTA V Online Para PC Y es completamente indetectable Como ya os digo Bueno El tema de los escenarios El tema de las animaciones El tema del self Vale Como veis aquí Pues el good mode Never wanted Y todas estas cositas Que la verdad es que van Muy bien Lo he estado probando Ya os he dicho Y la verdad es que me gusta muchísimo Tenemos que quitar el menú Para que me deje sacar las armas Y bueno Pues si me tira aquí un misil Pues como veis No exploto Vale Y bueno Que más Os voy a enseñar más cosillas Que trae Por ejemplo Pues ya os digo Correr más rápido Y demás El salto A ver Como veis Lo que vamos a probar Como veis Pues correr más Y el super salto Y Pim pam Lo vamos a quitar por aquí Y bueno pues Ya os digo Suicidarte Y un montón de cosas más Que ya hemos visto En cualquier otro menú Vale Bueno Os voy a enseñar también El tema de vehicule option Está la versión 0.2.8 Pero lo van a seguir actualizando Me han dicho Y bueno pues Hay unos pequeños fallos Que con la nueva versión Pues Rockstar ha metido Como un pequeño parche Y es que si tú Le das a Por ejemplo Sacar un vehículo Spawnear un vehículo Con las máximas mejoras No funciona Vale No te deja entrar al vehículo Pero si lo sacamos Con Si las mejoras Pues si que te deja La verdad es que está bastante chulo Y bueno pues Incluso han metido aquí Los coches Que en teoría están Filtrados Vale Del vídeo que subí Vale O sea que los han metido aquí Bastante chulo Y bueno Os voy a enseñar aquí Más cosillas que trae La verdad es que está muy bien Los funny vehículos También por aquí Traen bastantes Y los options Vale Pues para poder Mejorar el coche al máximo Como veis aquí Pues se puede mejorar al máximo El tema de las matrículas Las armas del vehículo Vale O sea Muy chulo Vale Como veis Pues Más o igual Ah vale Esto creo que se tiene que hacer Desde el No sé como se hace Vale O sea no sé como se hace Para lanzar los misiles No sé como se hace en el mando No sé que botones Es que la verdad es que esto Nunca lo he probado Pero bueno Lo voy a quitar No sé No sé como funciona esto A ver En el mando parece ser que no funciona Si que hay algunas cosas Pues o que están mejorando Todavía están algunas cosillas en beta Y bueno La verdad es que está bastante bien Luego tenemos aquí Los diferentes mods Para los vehículos Y es Pues el invisible El raid boss Vale Que es como lo del R3 Del mando de toda la vida El super turbo este Pero está hecho para las carreras Es decir Que va como De más a menos O sea De menos a más Perdón Y bueno Pues para las carreras Pues está hecho esto Pues para las carreras Madre mía Luego el tema de los saltos Del vehículo Que supongo que será Con el Con el cuadrado Puede ser No No sé con qué botones Ya os digo Es que en el mando Pues muchas cosas cambian Y bueno Lo voy a quitar Y bueno Pues un montón de cosas Vale Hay aquí Un montonazo De opciones Conducir por encima Del agua Ya os digo Hay un montón De opciones Luego el tema De los multiplicadores Para que pues Al acelerar Tengas más velocidad Esto sobre todo Para las carreras Es un cheto Vale O sea Aquí esto pues Lo subís Bueno pues Tiene más velocidad Vale Ya está Pero ya os digo Que está muy cheto Eso Vale El que corre El que el coche Lo puedas modificar Y que corra más Pues la verdad Es que eso está Bastante cheto Luego el invencible Vale Para que el coche Este invencible Y el auto Repair Vale Por cierto Voy a probar El invencible A ver si es que Es verdad Que funciona A ver Voy a tirar Aquí una Una granada Y a ver Estas cosas No las he probado Si que he probado Lo del dinero Y demás Pero estas cosas Bueno pues Si que funciona Y luego pues El tema del teleport Vale Si pues te quieres Teletransportar A diferentes sitios Del mapa Pues aquí te puedes Ir teletransportando Vale Motechiliar Vas a ver Motechiliar Dios Dios Me voy a caer Por aquí Y luego el tema De las armas También Darte todas las armas Vale Le das aquí Te das todas las armas Del juego Munición explosiva También Vale Como veis aquí Pues Si yo disparo Con este arma Pues tengo munición Explosiva Muy cheto Muy cheto Muy cheto Vale Me voy a enseñar Por aquí Más cosillas Que hay Como el tema Del agua Tal Y luego pues Que puedas Spawnear vehículos Osea Puedas spawnear objetos Perdón Disparando La verdad es que Estaba bastante bien Y Pues aquí Plantar marihuana Por Todo el monte Bueno pues Esto ya lo quitamos Luego el modo creador Que está en alfa El tema de walls Vale Que podemos El tema de Por ejemplo Poner rampas en el aeropuerto Lo cargamos Le damos a load Y luego el teleport Y pues Ponemos aquí Diferentes rampas Por un montón de sitio La verdad es que Esto está muy bien Vale Lo vamos a cargar Y Cargando Y como veis ahí Pues ha cargado Y le damos a teleport Y vemos aquí Pues el tema de loopings Y demás que han hecho aquí La verdad es que Está bastante bien Y Por ejemplo Aquí esto falla Mazebank ramp Aún lo deben de estar Haciendo alguna historia Y luego pues El tema también Del tiempo Las horas Vamos a cambiar las horas Como veis Está muy bien Y Y luego el tema de Misc Vale Para deshabilitar el teléfono Pero no funciona bien Para ver los FPS Y luego el tema De esta cámara Que la he visto antes Y la verdad es que Es una rayada mental Esta cámara GTA 2K Y la verdad es que Está divertido Luego también tenemos El tema de ¿Qué es? Hola Te puedes montar aquí En En animalitos La verdad es que Está bastante chulo Está bastante chulo Y van andando Y demás Pero bueno Me voy a bajar A ver si me puedo bajar Ahí Perfecto Eso la verdad es que Nunca lo he visto Pero bueno Y luego Voy a enseñar Las cosas tochas ¿Vale? Para empezar Me voy a quitar Este momento Está hecho para Sesiones públicas Eso ya Lo digo desde ya Por algunas cosas Que os voy a enseñar ahora Me voy a poner Invisible ¿Vale? Y voy a spawnear A un jugador Y os voy a enseñar Todas las cosas Que se pueden hacer Una de las cosas Que más me han gustado Es el tema De la sesión info Te pone aquí Tu nombre Tal Y puedes ver aquí El tema de Si la gente Te ha reportado Y de que te ha reportado ¿Vale? O sea que eso está muy bien Luego pues el tema De las animaciones A toda la lobby ¿Vale? Que eso está muy cheto Y luego puedes Telestransportar A toda la partida Al lado tuyo Y puedes poner El tema De que Pues todos estén Arrestados O que todos Hagan alguna animación Como veis ahora mismo Toda la partida Está haciendo una animación Y aquí hay una masarte De la hostia Esto no lo hagáis En sesiones públicas ¿Vale? Yo solo lo estoy enseñando Para que lo veáis Que funciona Pero esto está Muy cheto ¿Vale? Y como veis aquí Esto está el tema De los 90 millones Que han puesto nuevo Un nuevo sistema Para darte Los 90 millones De forma indetectable Y yo me los he dado Y como veis Me los saco de dar ahora Y es indetectable ¿Vale? Luego pues hay diferentes Formas de darte dinero Como veis Pues aquí pues Dándote dinero Hostia Me estoy pasando Del dinerito Y demás Pero Luego también El recovery Que aquí es donde Me he subido El nivel Y demás Y puedes bloquearte todo La verdad es que está muy bien Y luego pues Un montón de cosas Por aquí hay ¿Vale? O sea Es increíble Todas las cosas que hay Y os voy a enseñar aquí Por ejemplo Las cosas que se le pueden hacer A jugadores ¿Vale? Voy a coger el nombre Por ejemplo De un jugador Que esté por aquí ¿Vale? Netroboy Y os voy a enseñar Más o menos Las cosas que se pueden hacer Sin molestarle Y luego pues Le daré dinero ¿Vale? Retroboy Y luego pues Le puedes dar Por ejemplo Atacarle agua Y dejarlo en el loop ¿Vale? Que esté todo el rato ¿Vale? Continuamente Echando el chorro de agua Aquí solo le he dado Una vez Para no molestar Y bueno pues Un montón de cosas Le puedes echar más ¿Vale? Como en el vehículo Pues romperle el motor Echarle fuera del vehículo Y yo que sé Mil historias con el vehículo Reparárselo Que le vuelve el vehículo Incluso Quitarle el dueño del vehículo O sea Si por ejemplo Si compro un Adder Tú le das a Remove Ownership Y creo que se le quita No lo he probado ¿Vale? Pero si está Es porque funciona Se le quita Lo que es el dueño Del vehículo ¿Vale? Pero luego Si restaurar GTA Creo que le vuelve a salir Pero bueno El susto se lo lleva Luego pues aquí te sale La típica información De donde está Y demás Y luego el tema De animaciones ¿Vale? Le puedes Pues arrestar A ver Si no se ha ido Creo que en teoría Debería de funcionar O yo creo que Al estar en modo Ah no Que este es otro A ver Si o resisto Ah si es el mismo O sea A ver Ah si ya funciona ¿Vale? Como veis se la resta Y demás Bueno pues Diferentes animaciones Les puedes hacer Y pues molesta muchísimo Creerme Se ha ido de la partida Se ha ido de la partida Pero bueno ¿Qué más cosas le puedes hacer? Voy a coger otro jugador Que por ejemplo Este aquí Eh Jus Jusukeima Jusukeima Y bueno Voy a hacer las cosas Que se pueden hacer ¿Vale? A ver Y si se queda Pues le daré dinero A ver Jusukeima Y por ejemplo Frisearle ¿Vale? Le friseas Y bueno Pues no se puede mover Se lo quitamos ya Luego el rape Tal Y un montón de cosas más Darle todas las armas Le voy a dar todas las armas Enviarle un mensaje Clasearle al jugador Echarle la partida ¿Vale? Y un montón de cosas más Que se le pueden hacer Eh El tema del dinero Creo que no está Hostia No fastidies No se le puede dar dinero A la gente Si no se puede dar dinero Es que creo que Rockstar metió Una nueva seguridad Contra eso Y por eso No se puede dar dinero Pero bueno Puedes teletaportar El jugador Hacia ti Como veis Puedes teletaportar Hacia el jugador Y un montón De cosas más Eh Enviarle mensajes ¿Vale? O sea Aquí le puedes enviar mensajes Dios Que guapo Vale Y luego puedes borrarle O sea Eh Si robarle el outfit ¿Vale? Pero a él no se le quita ¿Vale? Le copia simplemente la ropa Luego meterle en una caja Eh No le voy a meter Porque eso jode bastante Se tiene que ir a la campaña O suicidarse Y la verdad es que eso Está bastante bien ¿No? Me lo haría que metiera Más cosillas Como da el dinero Yo pensaba que estaba Dar dinero Pero no está Y Enviarle Por ejemplo Policía Como veis Le envías policía Y si no tuviera el pasivo Pues le podrían matar Incluso de De los swats What the fuck Le puedes enviar de los swats Pero bueno Ha muerto Ha muerto sin querer Ha muerto Y el tema del dinero O sea Me parece muy bestia Que te puedes dar 90 millones Y eso Espero que os haya gustado muchísimo Os dejaré el link en la descripción Y el precio de este mod menú Es de 10 dólares ¿Vale? Bastante barato Y es para siempre No tienes que pagar mensual Ni mierdas Y como os digo No me han pagado No me han dado Ni un solo centimo Por subir este vídeo Simplemente lo he subido Porque a mi me ha dado la gana Y no se puede pasar el menú Ninguna historia Porque va con tu cuenta De la página web del menú ¿Vale? O sea que no se puede pasar Que mucha gente me dice Tío pero es que eres un rata Podrías pasar el menú Pero es que no se puede ¿Vale? Si se pudiera pues Lo pasaría Sin ningún problema Pero no se puede Así que eso Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en los siguientes vídeos Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de goles rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apoyan